Música Bien a todo deporte siempre presenta los diferentes eventos deportivos hoy estamos en el barrio Castilla en el tradicional torneo de la 71 en donde un hincha flamante del Deportivo Independiente Medellín como lo es Mechas siempre año tras año lo organiza esta vez con cuatro equipos respeto, honestidad, amistad y tolerancia vamos a ver el compendio de lo que fue la primera fecha aquí desde la carrera 71 en el barrio Castilla Música Música Se dio inicio al ya tradicional torneo infantil de la 71 en el barrio Castilla que se realiza por una juventud libre de pólvora la amistad, honestidad, el respeto y la tolerancia fueron los valores escogidos para representar a su equipo hasta el próximo 31 de diciembre cuando se juegue la gran final y al que se vea por ahí quemando pólvora se expulsa el torneo a primera hora se jugó el encuentro entre los equipos amistad y tolerancia este último quedándose con el marcador a favor de dos goles a uno Música 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Voy goón! ¡Voy goón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Váyase, váyase, váyase. Váyase, váyase. Váyase, váyase. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!